Una patata, una zanahoria y un poco de carne conmigo. Desayunas estarán listas en los cuantos ingredientes. Estoy serviendo de grado, venderá de un dado. Inicaremos la receta de un rallado, una patata y una manita. Estoy detallado y me entrego de una zanahoria. Ya rallados a más ingredientes, los pasaremos a un polvo. A continuación, les agregaré unos 250 gramos de carne conmigo. Si nos queremos para integrar, los bienes y los coles son muy importantes para nosotros. Nos ayuda a ser creyentes y que la importancia más de frieza. Ahora agreguemos una cucharadita de sal. Esta puede ser al gusto. Una cucharadita de cunio polvo. Una cucharadita de cunio. Una cucharadita de cunio. Una cucharadita de cilindro de colvo. Una cucharadita de azucón. Y cilantro fresco de jabón. El suelo de hielo es que le darán un sabor y desestabilidad en nuestra receta. A continuación, les daremos un delicioso marido de las manos. Y yo, la receta concreta con la cunia que estamos preparando hoy. Y ya todos sorprendidos. Queda de esta línea para ver que nos sirvamos. A continuación, tomaremos un poco de la carne. Y les daremos estas dos. Y así como lo voy haciendo, haremos lo que se lo con toda la carne. Y a continuación, a su sartén agregaré un aceite. Y agregaremos la bolita de carne que acabamos de preparar. Y ya esconderemos. Bueno, se le va a hacer que se le den la alza por ambos lados. Les iré juntando vueltas para que se quede bien. Y si les gusta la receta, se pierde el regalcito. Porque el especial de la carne también puede preparar esta deliciosa reserva en casa. Cuando se vean dorados, se le aportamos la vacina de la cerveza. A continuación, con la madera, nos agregaremos un poco de aceite. Y despaciremos bien. Colocaremos las bolitas de carne que acabamos de hacer. Y ya llegamos a la que se le den la realidad de hoy. Y ya se le da la realidad. Así que déjame agradecerte por siempre ver y disfrutar de lo que se le den la receta. Ahora les agregaré un calado alza de tomate al gusto. Y llevaremos al horno por 30 minutos a 80 grados Celsius. En este momento me gustaría preguntarles. ¿Qué es lo que decía tu país donde es? Me gustaría saber hasta el momento en el dos. Pasado el tiempo, le agregaré a los quesos en el arraigado al culo a cada uno. Y llevaremos nuevamente a los quesos en el arraigado al culo a cada uno. Y esto para que tenga un sabor súper delicioso. Cuando se vean de esta manera, nuestra receta está lista. Mira, si lo tienes que dar, no te vas a dar. Si es la primera vez que ves una de estas recetas, espero que les haya gustado el resultado. La voz con nosotros, no lo puedo preparar esta receta por ustedes. Gracias por ver esta receta al final. Bendiciones, nos vemos en la próxima receta. Gracias.